Hola, buenos días para todos y todas. Feliz comienzo de semana. Hoy tenemos un mensaje supremamente especial, el Arcángel Chamuel parece que este mes nos va a hablar mucho y nos habla de que comprendamos que todo en la existencia tiene un propósito sagrado de amor. Todo lo que vivimos y todo lo que experimentamos tiene un propósito que nosotros mismos comprendemos desde la esencia más profunda de nuestro ser, que cuando elegimos venir a este plano lo olvidamos para que el proceso fuera eficiente, pero el propósito y función de todo lo que vivimos y experimentamos es integrar un aspecto sagrado en nuestro ser y que de esa manera podamos conectar con nuestra misión personal y social para crecer, avanzar y trascender en los procesos. Deseo entonces que hoy llevemos a cabo un proceso de comprensión, de verificación y de observación para reconocer cuál será el propósito sagrado de cada situación, cada experiencia, cada persona con la que nos topamos en el día a día y que de esa manera demos un sentido más profundo de nuestra existencia. ¡Feliz día para todos y todas! ¡Chao!